hola 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 buenas tardes cómo están cómo están todos bienvenidos bienvenidas al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes pues miren hoy estoy de tarde también mi hora de grabar porque quiero ver ahorita que estoy sola aprovechando y voy a ver si hago otro vídeo más noche y ahora les voy a compartir con ustedes la muestra de unas tarjetas que voy a hacer para los 15 años esta es la muñeca he cortado el vestido en rojo troquelo nada más hasta el cuello digamos hasta aquí esto no porque se desperdicia papel en color piel si troquelo la parte de la cabeza allí y el tronco verdad d en color piel y vamos a auxiliar nos también con nuestras flores que no van a faltar estas flores ya las tengo hechas y acá tengo mi follaje el follaje mire vienen cuatro yo uso más estos tres porque son los que más me gustan pero haber oportunidad de ver dónde vamos a usar este este luego poco pero no no mucho no mucho me gusta pero los otros tres sí también me la han pedido en rojo con los detalles en dorado tenemos hay que ruido de mí para entonces con un lápiz café vamos a pintar el cabello bueno ya pararon con el ruido con un lápiz café voy a pintar el cabello así en espiral así para que se vea con lo chito con lo chito es el cabello rizado verdad nosotros así decimos pelo decimos pelo con los ocho decimos aquí lo aquí lo hago liso me traigo para de aquí para allá y no le hago como luces sino que lo dejo así vamos a trabajar con nuestras flores yo tengo tres y las vamos a empezar a trabajar a hacerles el el doblez que que yo les hago para atrás oiga ya volvió cuando nosotros nos venimos a vivir acá era tan silencio no había acceso así de vehículos como hay ahora porque tenía la calle tenía tope entonces luego construyeron una calle allí en ese tope y ya esto se convirtió en una calle de digamos de acceso verdad y éste es la gente la necesidad también con esos negocios en mi calle donde yo vivo se ha hecho un poco muy viciosa y ya nos acostumbramos pero lo que no me gusta que ahora que yo estoy trabajando interrumpiendo ellos no saben verdad pero mismo de su trabajo y qué vamos a hacer entonces vaya ya tenemos acá esto me han pedido con los detalles en dorado entonces yo lo que hago aquí es esto miren con los desperdicios que tengo de papelitos pedacitos pedacitos que tengo por acá pero quizá pero quizá lo que voy a hacer es esto voy a cortar esta que es donde va el escote del vestido yo le quito el brazo este es el brazo este es el brazo pero lo voy a quitar ya para ocupar el rojito porque lo quiero poner en este hueco en ese espacio para poderle poner este este detalle en dorado vamos a ver las tijeras con punta no las no sé que las he hecho pero vamos a ver tiene que quedar bien quiero verlo aquí me voy a meter y aquí me sale más fácil de espalar ahí está ahí queda el espacio donde iba el brazo entonces este pedacito yo se lo voy a colocar aquí abajo prefiero quizás rojo porque si le ponemos blanco y con lo que se le cae esta brillantina que le pongo pues este como se llama se va a ver pero quizás le vamos a poner pega acá porque ahí voy a colocarle brillantina entonces de una sola vez lo voy a pegar y va a quedar con pega para para ponerle esto lo pongo aquí abajo y lo corto a ver que no se ve no, no se ve entonces le voy a poner ya la brillantina acá fíjense que esta es como escarcha no es brillantina esta es una escarcha porque los las piezas son como así escarcha no es polvito como la brillantina no ya queda ahí yo luego lo voy arreglando lo aprieto un poquito para que se viera bien a la pega y ya quede bien vaya entonces este va para el botecito para que no se me vaya a caer así como pierdo todo se me puede caer esto también vaya entonces ya tenemos acá yo acá le voy a quitar este pedacito que no me gusta como se ve se ve como que estuvieran mal cortados uy si si ya quedó bien entonces yo acá le voy a poner pega ahorita estoy usando el silicón líquido ¿verdad? frío y voy a hacer lo mismo esta creo que ya se las he compasado he compartido varias ocasiones porque como me piden esta muñeca es muy bonita me encanta me encanta como queda la decoración se las estamos tratando de hacer diferente pero como la gente a veces quiere igual porque tenemos que hacer igual vaya entonces ya tenemos acá ya esta es esta ya están seguras que la voy a hacer ya me confirmaron ya me entiendo pues el anticipo que yo solicito de dinero verdad para trabajar entonces aquí le pongo pega y también hacemos lo mismo fíjense de que ella me la pido con flores blancas el fondo de la trajeta es blanca yo obedezco pero le sugerí que le iba a hacer unas flores en rose gold y le iba a hacer las dos muestras ya queda ahí pegadito le quitamos los excesos que se van a caer y la vamos a guardar y la vamos a guardar y la vamos a guardar acá ya vamos terminando de decorar el vestido y acá yo le coloco aquí un pedacito y le pongo el arete también pero acá yo lo que hago es este así aquí con algo delgado le ponemos la pega aquí y hacerle como la diadema que tiene tiene dibujada aquí y vamos a hacer lo mismo ahorita voy a ir paso a paso con ustedes pero cuando ya digo armar lo que me piden yo trabajo en serie primero corto vestido luego corto luego corto como se llaman las flores y así voy trabajando para prepararme para que me quede bonito y para trabajar rápido más que todo para trabajar rápido yo creo que ya vienen ya vienen ya vienen mi nieta está en clase de inglés y la fueron a traer con la llave y no jiji vaya queda ahí en el huequito que tiene ya queda relleno y tu shhh Dalita tranquila tranquila Dalita calladita ya ellos y quiénes son váyase para afuera ya vienen váyase para afuera Dalita tu perrita está aquí adentro no se quiere salir vaya para afuera vaya para afuera vaya para afuera ya se fue ya se fue ah perdonen que no estoy rellenando pero no hace caso vas entonces esto así miren loco así si ve ¿dónde voy a ver? ¿dónde voy a ver? eso eso y ya la armamos y ya la armamos miren ya estuvo ya ve la muñequita miren la voy a aplastar aquí la voy a presionar para que se pegue bien vaya ahora viene el detalle de la 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 y esta miren 10 pulgadas de largo por 7 de alto 10 pulgadas de largo por 7 de alto y marco a 5 no me traje mi 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 huesito para me sirvió entonces lo voy a pegar así y aquí colocamos aquí va a decir mis 15 años pero yo son detalles que todavía no hemos lo hemos hecho porque ahorita solamente quieren ver el efecto de estas flores de estas flores rojo se ve más linda yo siento que se va a ver lindas y no es rosada en el que es un brosgo entonces le voy a hacer esta muestra a ver si se deciden porque miren aquí está el blanco yo siento que blanco no mucho pero aquí es a gusto del cliente voy a cortar el exceso de pega de silicón y la vamos a pegar voy a pegar por acá un poquito acá a mi izquierda para poderla decorar acá a mi derecho y luego así saben para qué para quitarme la pega ese que creí que se me había perdido el hisopo y para que ya no me dijera que piendo todo pero aquí estaba abajo de unas cosas porque de que iba a hacer este detalle a la muñequita nada más déjala muy roja sino que solamente a darle un detallito así de color que no se vea también muy blanca entonces yo voy a colocar acá quiero pegar porque esto está algo grueso me levanta un poquito entonces miren voy a poner las flores así así se la voy a poner y tenemos mi follaje lo dicen en un verde con un tono bastante pálido, bastante bajo porque más oscuro pues se opaca un poco el trabajo entonces vamos a hacer esto con ustedes solo voy a hacerla con este color porque porque va a salir muy largo el vídeo quiero enseñarles algo espero que no se me olvide no me pisas aquí la voy a poner si así como haciendo como así un marquito en medio arco voy a colocar los follajes esta la voy a poner aquí porque tiene pega la vamos a aprovechar ya con los demás detalles aquí mis 15 años y todo eso que se les pone pero aquí no es a recargarla sino que solo mis 15 años vamos a ver vamos a ver cuál del otro voy a poner este es más liso y el otro tiene más hojitas pequeñas más colochitos este este tiene más colochitos ya van a ver este está más cortado miren y miren este los dos son lindos vamos a ver con este como queda si me gusta como se ve que sigue cayendo miren que lindo se ve vaya entonces lo voy a pegar solo lo pongo así un poquito levanto y la pego no la pego así topada la muñeca sino que apuntando para la derecha el vivo apuntando para la derecha palabras que pongo acá un poquito nada más y ya está ya está lista nuestra tarjeta nuestra primera muestra miren la verdad que se ve muy lindo espero que les haya gustado voy a hacer la otra aquí tengo ya aquí ya más o menos para el pared esta la voy a hacer más rápido pero las flores si no las he no las he preparado voy a hacer la otra con las flores blancas pues acuérdense que cuando dan trabajo pues tenemos que complacer a nuestros clientes verdad yo le di la opción de hacerlas en otro color y me dijo que si no sabe cómo se veía yo le doy la razón verdad entonces le dije que le iba a hacer las dos para que ella decidiera lo hubiera si le gustaba cómo había quedado cómo se ve y ya más bien dicho vamos a ver voy a ver No, no, no. No, no, no. Aprovechamos. A ver, esta se le terminó la pega, miren. Se le secó. No es que se le terminó, se le secó. No es que se le terminó. Lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar aquí también. Y le vamos a poner la diadema. Ahora, todo voy a hacer de una sola vez. Aquí veis el arete. Aquí veis el arreglar. Aquí veis el arreglar. Vale, lo vamos a guardar. Y ojalá que encuentre más de esto para las otras. Si no, vamos a tener que ponerle algo similar. Aquí veis el arreglar. Aquí veis el arreglar. Aquí veis el arreglar. Bueno, ahora la voy a pegar. Aquí veis el arreglar. Y yo quiero que ustedes me digan si se ve bien con las blancas. Veis como les digo. Yo aquí estoy cumpliendo con los... Con los... gustos del cliente. Esta se corta al 7. A 7. A 7. A 7. Y lo vamos a marcar al 5. Al lado de 10 vamos a buscar al 5. Es que no traje mi huesito. Pero aquí me lo marca bien. Y lo vamos a pegar. Voy a hacer la flor. Bueno, aquí ya tengo listos mis piscinos. Ya estas flores. Ya hay varios videos de cómo hacerlas. Este... Alguien, Marisabel creo yo. ¿Sí? Me ha pedido dónde compro la... No les he contestado. Todavía me habías dicho sus comentarios. Pero ya voy a... Ya lo voy a hacer. Solo los leí. Y me gusta contestárselos así, despacito. ¿Verdad? Para que no se me pasen los dos detalles que ustedes me comentan. Porque... Tengo una sucriptora bien. Que ella... Me escribe bastante. Y pues de esa misma manera le contesto yo. Todas sus... Sus dudas. Las preguntas. Que me hace. Y así... Hace algo con todas. Y unos... Y tres con esta. Hoy sí está haciendo calor. Yo la sostengo de aquí abajo. Para poder que se sequen. Voy a empezar con la primera que... Que pegué. Está muy linda. Ah, no, me he pegado. Creí que ya... No, se me había despegado. Dos y la tercera. No, se me ha pegado. Vale. ¡Ay, qué calor! Se está haciendo calor, 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 calor. Esta noche se me quedó, entonces yo no estoy ocupando para esto. Ya casi termina, la voy a pegar y pegamos nuestras flores y terminamos. ¡Suscríbete! Este papel es grueso, entonces a veces cuesta que se pegue. Le vamos a poner las flores blancas. Sí, lista ya para que el cliente me dé el ok si las quiere con blancas o con arroz. Fíjense que a mí me gusta más con arroz, pero como les digo, a cuestión de gustos y de cumplir con los detalles de los clientes. Y también voy a pegar aquí un poco diferente. Voy a armar un medio arco. Así. ¡Qué calor! Ay, perdonen, pero que está haciendo un calor horrible, horrible, horrible. Yo me imagino allá en España como está. Me comentan que es un calor horrible. Por lo menos aquí de vez en cuando caen las lluvias. ¡Gracias! 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 Y la terminamos, miren, ya está, pues aquí están las dos. Quiero enseñarles, María Isabel, le voy a contestar también por, así en los comentarios. Esta es la libreta que yo compré, que tiene para los fondos. Esta tiene de la playa, del mar, también aquí hay mar y hay cielo. Yo a veces lo que hago es que recorto esta parte del mar y ocupo solo el cielo. Ya solamente estos diseños tengo. Miren también, esta otra, a ver, es el agua. Esta es una nube, de nubes, mejor dicho no una nube, sino que de nubes. Esta es agua también y hay cielos, pero como que fuera de noche. Estas son las únicas que tengo ya. Hay dos que he arrancado, que se las voy a decir. Si María Isabel es de El Salvador, yo se las compré, esa libreta yo se la compré hace bastante tiempo, a Letic Trash. Ella vende accesorios para herramientas para hacer tarjetas o scrap, ¿verdad? Entonces, si es de El Salvador María Isabel, aquí las compré. Y creo que usted también me ha pedido en un comentario que haga cajitas para baby shower. Dígame para qué, si niño o niña, por favor, y me escribe. Bueno, terminamos, ya, miren que sí, se le ve linda en blanco también. Muy bonita. ¿Ves? Muy bien, aquí queda un poco. Bueno, ya se ha quedado bien. Miren, qué linda están. Espero que les haya gustado. ¿Verdad? Me gusta. Van a ver otros detallitos que le vamos a poner. Me imagino yo ya cuando ella se escoja cuál es la tos, pero sí, el negocio se va a hacer. Gracias a Dios y ya tengo otro también, otro negocio, de otras 30, pero de otro diseño. Yo también se los voy a compartir. Pues aquí estamos, ya terminamos. Están lindas. Gracias por acompañarme, por estar suscritos a mi canal. Y a quienes no lo han hecho, les pido que lo hagan y que activen la campanita. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo desde El Salvador. Hasta pronto.